Pasan los días sin que concesionarios y choferes del Sistema de Transportes Urbano de Tuxtla S.A.D.C.B. Situtza, o mejor conocido como el Conejo Bus, reciban respuestas formales a sus peticiones. Solo los hacen asistir a reuniones que consideran inútiles. Es una reunión inútil y fría, porque nos mandan un oficio, una reunión por las peticiones que hemos hecho de nuestros pagos y la devolución de nuestra ruta. Nosotros pensamos inocentemente que en esa reunión iba a haber tal vez alguna respuesta o una propuesta. Llegamos, nos sentamos y la subsecretaria, una señora Doris Pérez, con la abogada de la Secretaría de Movilidad, nos quedan viendo y me dicen, ¿qué? ¿Cómo que qué? ¿Sí qué quieren? No, pues ahí está el oficio. Venimos a ver si ya tenían una respuesta. No, no tienen nada. Dicen, no les vamos a pagar. Lo que los concesionarios y choferes del Conejo Bus sí tienen claro es que no están dispuestos a aceptar ninguna concesión de otra ruta, ni dádivas, como Aquiles Espinosa García, secretario de Movilidad y Transporte, ha verborreado. Les deben más de 20 meses, lo equivalente a más de 60 millones de pesos a un grupo de por lo menos 139 concesionarios. Nuestros pagos y las rutas no son negociables. Si ellos nos dicen, vamos a hacer una calendarización de pagos y el gobierno se compromete a pagarlos en esta y esta y esta forma, adelante, lo analizamos y lo aprobamos. Pero no hubo nada, nada, nada más pura palabrería. Le volvimos a recalcar que no es tan fácil, como ellos dicen. La licenciada esta del jurídico, no lo tengo, no lo sé, la verdad. Nos dijo que no, que no es título de propiedad. Cabe recordar que en el 2009 se creó el sistema de transporte y los socios de las rutas 1 y 2 no querían ingresar por temor a perder sus concesiones. Es por ello que para asegurar a los transportistas se modificó la ley de transporte, donde se determinó que las concesiones seguirían siendo de su propiedad mediante un proceso de desincorporación. Se disgregó del gobierno, del estado, estas placas y esta ruta y se nos lo concedió en título de propiedad. Título de propiedad es mío. Es una disgregación del gobierno, del estado, para otorgarnos la seguridad de que nadie nos lo va a quitar. Y ellos con la mano en la cintura dicen que no va, que el secretario de transporte lo puede quitar a la hora que quiera, no es cierto. Él modificó la ley, pero la ley no es retroactiva. La ley lo hizo Fast Track hace unos meses. Modificó, él es el que decide, él es el que hace, él es el que paga, él es todo en esta nueva ley. Con imágenes de Christopher Canter, Erick Ordóñez, Alerta Chiapas. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!